Ahí viene Alexander ingresando Espero que todo estén súper súper bien Vamos a continuar con la clase Con nuestro nuevo tema Recuerden que nosotros ya cambiamos de unidad De la clase pasada Y empezamos a hablar de los minibis ¿Alguien me puede decir cuáles eran los minibis? ¿Qué eran los minibis? ¿Qué eran esas cosas los minibis? A ver, Annalie Ahí sí Annalie Los bichos Los bichos, muy bien Los minibichos, decía Rafael también Exacto, vamos a empezar a hablar de los bichos Pero no se preocupen Hoy día no traje tantas fotos de tantos bichos Solamente elegí uno Y yo creo que no les da susto aquí a la mayoría ¿Ok? Hi David, nice to see you David Ok, so I'm going to share with you Voy a compartir con ustedes Nuestra clase de hoy se llama Describing bees Describing bees está en nuestra clase ¿Qué vamos a hacer hoy día? Lo que dice ahí exactamente el título Vamos a describir Hoy día vamos a aprender a describir ¿Cierto? De many parts Distintas partes ¿Cierto? Que componen a un bee A una abeja O al rest of the insects Al resto de los insectos Vamos a describir insectos Como ya les decía Vamos a aprender a hacer Ask and answer questions A hacer preguntas Y responder Sobre las características De los insects Y también vamos a practicar Las listening skills Como ustedes ya pueden saber Les he dado bastante spoiler ¿Qué creen que vamos a describir hoy día? ¿Qué bichito elegí yo para describir? Do you know? David Ahí sí David La abeja Una abeja Very good David So guys Vamos a partir Cierto por eso Para eso vamos a necesitar Nuestro students book En la página 78 Los que no tengan su libro Chicos Pueden trabajar con lo que aparece En la pantalla Porque es lo mismo Que aparece en the book Ok guys So you're gonna go to page 78 Página 78 Y ahí tenemos Six different boxes Ahí está Annali lo encontró Very good El resto chicos Los va ahí buscando su libro Página 78 Si no lo tienen Pueden trabajar Con la imagen de la pantalla Y antes escucho Tía Yo voy a trabajar Con la imagen de la pantalla Porque no tengo el libro Y lo tengo online Y no puedo estar De la clase Al mismo tiempo Que en el libro Ok No problemían No hay problemaían Si ahí está Por eso yo siempre lo traigo Porque sé que algunas personas Como en el casoían Que lo tienen virtual El libro Ok guys Ustedes lo van a buscar En la página 78 And we're gonna read These six boxes Vamos a leer Estas seis Cajitas Estas seis cuadrados Rectángulos No son cuadrados Son rectángulos Ok Que están describiendo Cierto A la B Ok I'm gonna read The first one Voy a leer el primero Dice They've got Four wings They can fly Están describiendo Cierto Las partes de una abeja Dice They've got Four wings Tiene cuatro ciertos wings Tiene cuatro ciertos wings Y dice They can fly ¿Qué significaba fly? Esto es de los animales Esto lo vimos Last year What is that? Tiare Ahí sí Tiare Can fly Significa Volar Ok Que puede volar O sea que está hablando De las alas Tiene cuatro alas They can fly Pueden volar Ok Number two ¿Quién me puede ayudar A leer la número dos Number two? ¿Qué dice la número dos? Number two Who can help me out? ¿Quién me puede ayudar A leer Number two? A ver ¿Quién me puede ayudar Con la número dos? David Ahí sí David Ya Dicen They have got Two eyes Tienen dos ojos And a mouth Y una boca ¿Cierto? They haven't got ears No tienen ears ¿Qué no tendrán? Nosotros tenemos dos Y las usamos para los audífonos ¿Qué serán las ears? Rafa ¿Qué serán las ears? ¿Qué serán las ears? Oreja Ok Las orejas Ok Very good Then number three Dice They've got six legs Ok La número tres dice They've got six legs Tienen seis piernas ¿Cierto? They've got Tienen seis piernas Y dice They can walk ¿Qué será eso? They can walk ¿Qué hace uno con las piernas? They can walk What is that? They can walk ¿Pueden qué? They can walk Annalie Ahí sí Annalie They can walk What is that? Podemos caminar Ok Very good Pueden caminar ¿Cierto? Están describiendo que Las abejas en este caso Tienen six legs Tienen seis piernas And they can walk Y pueden caminar Number four La número cuatro dice They've got two antennas Antenny ¿Qué significaba esta palabrita Antenny? They've got two antennas Ian ¿Qué será eso? Antenny What is that? Las antenas Las antenas Very good Ian Tienen dos antenas They can smell flowers With them Y ellos con las antenas ¿Qué hacen? They smell Ellos huelen las flores Olorosas las flores Con las antenas Fíjense Yo no sabía Que funcionaban para eso They can smell flowers With them La número cinco dice They've got a sting Una sting Es un aguijón Con eso ellas pican ¿Cierto? El aguijón Ok Esa es la palabra sting Eso es lo que significa They've got a sting Ellos tienen un aguijón Y la número seis dice They make honey Ellos hacen honey ¿Qué será la honey? Y aparece cierto En nuestro lado derecho De la pantalla Aparece como una imagen What is honey? Tristan Ahí sí Rofe Dígame Recuerde un dato importante Las abejas No pueden No pueden picar O si no mueren No nos pueden picar Porque si no mueren Para matar a las avispas Usan Usan sus alas Calentan tanto a la avispa Que parece que es un Que es totalmente un fuego Esa cosa Lo calientan mucho Y ahí muere La avispa Y así se defienden De ellas Sí Entonces Si no lo sabían Ahora lo pueden saber Ahora lo sabemos Gracias Tristan Por el dato ¿Cierto? They make honey ¿Qué será la honey? Ian ¿Qué será eso honey? Lo que hacen las abejas Miel Y tía Le quiero hacer Una Es que Las abejas También Otro dato importante Como decía Tristan Que las abejas Se defienden Y como Ellas protegen A su panal Cuando alguien Se acerca A su panal Ellas reaccionan En defensiva En ataque Y Comienzan A picar Y cuando Pican a alguien El veneno Como que Le afecta A ella Y muere Por el aguijón Que se le cae Porque se le cae El sting ¿Cierto? El aguijón Usted a lo que se referían Era esto Se le cae El sting Y ellas Hacen Cierto Miel Hacen Honey Ok guys Nosotros Leímos Estas seis Datos De las abejas Ok Y ahora Vamos a escuchar Ok Ahora vamos a ir Escuchando Pausadamente Teniendo en consideración Lo que nos dicen Esta información Y ustedes me van a decir Si lo que la persona Que nos está hablando Es verdadero O es falso Ok Lo que vamos a escuchar Ustedes me van a decir Si es verdadero O es falso Guys Recuerden que el chat De la clase Es netamente Para preguntas Consultas O respuestas De las preguntas Ok O si no se arma Mucho Mucho spam Ok guys Vamos a ir Con la primera Aquí nosotros Vamos a practicar Nuestra listening Nuestra comprensión auditiva Vamos con la primera Ok La primera dijo Bees have got eight legs ¿Será verdadero O es falso Que crean Ustedes pueden responderme En el privado En el chat Si creen que es verdadero O es falso Recuerden que lo que está escrito En las cajitas Es la información Verdadera Y lo que nos están diciendo Nosotros tenemos que decir Si eso es verdadero O falso Ok Ustedes me mandan ahí La respuesta Ok Isabela Very good Good Rafael David Very good Es falso ¿Cierto? La persona nos dijo Las abejas Tienen ocho piernas ¿Y cuántas piernas Tienen las abejas O patas? How many Seis Very good Ahí Vi Antoniso Six legs They've got six legs Tienen seisis acá Ok Vamos a escuchar La siguiente Chicos Voy a achicar Un poquito La pantalla Dos Esta ya la escuchamos Vamos a ir por la segunda Bees have got eight legs They can smell flowers with their antennae They can smell flowers with their antennae ¿Será verdadera o es falsa? De acuerdo a lo que nos dijeron en las cajitas They can smell flowers with their antennae They can smell Pueden oler las flores with their antennae Con las antenas ¿Será verdadero o es falso esto? ¿Qué creen ustedes? Voy a ir a mirar ahí el chat ¿Cierto? Las respuestas que mandan Tristán dice Es verdadero Annalie dice Falso Tenemos dos opiniones diferentes David dice que es falso Vamos a mirar Fíjense en la número cuatro Dice They've got two antennae Tienen dos antenas Y miren lo que dice después They can smell flowers Pueden oler las flores con las antenitas Vamos a ir con la siguiente chicos They've got four wings They haven't got a mouth ¿Lo escucharon? ¿Se ha escuchado o no? Puede ser que no They haven't got a mouth Can you hear it? ¿Se puede escuchar chicos? ¿Lo escuchan ustedes? They've got two stings They haven't got ears Ahí sí Disculpen Es que tuve yo un problema de conexión Ahora La que viene ahora Esta They've got four wings They've got four wings ¿Será verdadera o será falsa? Ahí veo varias respuestas They've got four wings Es verdadera Very good Es verdadera ¿Cierto? En la número uno Hablaban de las alas Y decían They've got four wings Cuatro alas Vamos a ir con la siguiente They haven't got a mouth They haven't got a mouth Haven't got No tienen una mouth Una boca ¿Será verdadera o falso De acuerdo a la información? They haven't got a mouth ¿Será verdadera o será falsa? Falsa ¿Cierto? Si tienen Tienen una boca ¿Cierto? They have got a mouth Ok Let's see The next one They've got two stings They've got two stings ¿Es verdadera o es falsa? Recuerden que El sting Es el aguijón Me la pueden enviar al privado Chicos Para que el resto no la vea They've got two stings David dice que es falsa David ¿Por qué dices tú que es falsa? David ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Dónde está David? Ahí sí David ¿Por qué crees tú David que es falsa? En una parte no la entendí Porque decía Mike Ok ¿Por qué será falsa? Fíjense Decía They have got two Two significa dos ¿Cierto? Y cuando habla en el número cinco ¿Habla de dos? ¿O habla de uno solamente? Dice Sting O stings Con S Ah David había dicho que no entendió la palabra Sale en singular Entonces es uno solamente Es uno They have got one stings Vamos a escuchar el último ahora They haven't got ears They haven't got ears Haven't got No tienen ears Orejas Oídos ¿Será verdad? ¿O será mentira? ¿De acuerdo a la información que es el acá? They haven't got ears ¿De acuerdo? They haven't got ears Fíjense acá En la number two ¿Cierto? En la número dos Dice They've got two eyes Tiene dos ojos En a mouth Y una boca Ok And then it says They haven't got ears No tienen orejas So en ese sentido Era verdadera Porque fue lo mismo que nos dijo la persona Chicos recuerden que el chat es netamente Para las personas Ian, Tiare y no sé quién más Estaban hablando de Naruto No estamos en Naruto ahora chicos So This is not the class for that Ok guys Ahora para repasar Cierto Las partes de Las B's En este caso Estos están en el Activity Book En la página 41 En la página 41 So what do we have to do here? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Perfecto Analia Ya encontró la página Debemos cierto Clasificar Describir las partes De la B's De la abeja Ok Y nos salen partes Como las Wings Las antennas Las legs Sting And the eyes Esas partes cierto Las tenemos que Describir cierto Nombrar acá En cada una de estas partes Y ustedes Deben hacerlo Les voy a dar unos dos minutos chicos Para que lo hagan Y luego revisamos entre todos Ok Para que podamos Describir cierto Las partes de este Bichito De esta B Si Anali ¿Tienes una duda? Sí No sé si entienda O no entienda O sea La tarea Que usted no me acaba De poner acá O sea No la entiendo Hay que nombrar Las partes Cierto Hay que identificar Las partes Del cuerpo De la abeja Eso es lo que Tenemos que hacer Por ejemplo Tenemos las wings Las wings Las wings A las abejas Y al resto De los animales E insectos Les sirven Porque con esas Pueden fly They can fly Pueden volar ¿Cuáles serán Entonces las wings? Y ustedes deben escribir Cierto Donde van las wings Ok En otras palabras Las wings Son las alas Ok Esas son las wings Que si no me equivoco Irían acá Esta cierto Serían las wings Ok Then we have The antennae Las antennae En el caso De las bees Les servían Porque con esas Ellos pueden smell They can smell Pueden olorizar Cierto The flowers ¿Y cuáles serán Cierto Las antennae ¿Tian? Tia le quería decir No es de la abeja Es como Es de un animal Dermar El delfín Esos son los que hacen Son como para Comunicarse Con Otro Delfine Y animales Exacto Si se comunican Por esos sonidos Y dicen también Que los dolphins Son very intelligent Son muy inteligentes También Entonces yo voy Ahí acá Ordenando Para que todos Tengamos cierto La misma respuesta Dijimos que Estas de acá Eran las wings No se ve La vamos a traer Adelante Traer al frente Wings Y luego We got the antennae Las antenas Cierto Que serían Estas De acá Tampoco se ve Lo vamos a traer Al frente Antennae Very good Luego Tenemos Las legs Que eran Para todos los insectos Y los seres vivos Cierto Las legs Te permiten Walk You can walk with them Ustedes pueden caminar O sea Que son las piernas En este caso Ustedes van a identificar Cuáles serán Las piernas La segunda La tercera De acá Cuáles serán Las piernas Ian en esta imagen Serán las piernas Este segundo espacio O el tercero El tercero espacio Ok El tercero Very good Alright Legs Then we got The sting El sting El aguijón Cierto Y cuál será El sting Cuál será A ver David Sería La punta De la cola La puntita Very good Vamos a Mover este El sting Acá Uy casi No se ve Donde está Un color muy clarito Very good Y por último Nos quedan Los eyes Los ojos ¿Cuántos eyes Tenían las abejas? ¿Alguien recuerda De la descripción? ¿Cuántos ojos Tenían las abejas? How many? ¿Alguien se acuerda Cuántos tenían? Dos A ver Vamos a mirar Acá atrás Two eyes Very good Ellos tenían Dos ojos Ok Recuerden chicos Que la mayoría De los insectos Cierto Tienen estas partes Estas características Tienen antenas Algunos no Cierto Pero la mayoría Tienen antenas Otros tienen Wings Alas Otros tienen Un sting Un aguijón Some Have many legs Algunos tienen Muchas Muchas piernas Ok Etcétera Annalie Do you have a question? ¿Tienes una pregunta? Ahí sí Annalie Te escucho No Pero Ah pensé que tenías Una cosa Ah you finished Terminé Ok Very good Alright guys Ahora chicos Necesito que Presten atención Vamos a Acá en la pantalla Vamos a repasar Unas estructuras Tristan ¿Tienes una pregunta? Ahí sí Tristan Ya profe Ya terminé Y por si acaso Yo estaba en la mesa Escuchando Por si acaso Lo tenía todos Los números Full Ok Y lo hice solo Oh Perfecto Perfecto Chicos necesito Necesito que miran La opción abreviada Para traducir eso They've got two antennas ¿Qué querrá decir? A ver ¿Quién me quiere ¿Quién me puede ayudar? Annalie ¿Qué querrá decir eso? They've got two antennas ¿Qué querrá decir esa imagen? They've got two antennas Yo estoy mirando ahí en el chat Ok Good Rafa Que tienen Ah ¿Tienen antenas? Ok Tienen dos ¿Cierto? They've got two Tienen dos antenas Very good And what about the last one? Dice They've got six legs ¿Qué será? Oh que me salió gringo ¿Qué será eso? They've got six legs ¿Qué querrá decir eso? They've got six legs Agustín ¿Qué querrá decir eso? Agustín Urbina They've got six legs Tiene seis pies Very good Agustín Tiene seis pies Ok Excelente Recuerden chicos Cuando ustedes vean Esta Esta imagen They've got Eso quiere decir Que lo que sea Que ustedes están describiendo Tiene Tantas cosas O tales cosas Ok They've got Significa tener Que algo tiene Esa cantidad de cosas Ok Por el contrario Vamos a hacer un ejercicio Vamos a volver a nuestro Students book Y yo necesito Que ustedes en el students book Subrayen Underline Subrayen ¿Cierto? Donde sale Donde dicen They've got Que sí tiene Van a subrayar Con un color azul Verde El color que ustedes tienen Que ustedes quieran Y que tengan a la mano Van a subrayar Cada vez que diga They've got Que tiene algo Por ejemplo Acá en la primera dice They've got Four legs Four wings Ahí tenemos una ¿Dónde más hay otra? Ustedes lo pueden subrayar En su libro Para que les quede Clarito Pueden hacerle Un guión Y escribir Tienen Para que no se les olvide Lo que significa Tienen Acá tenemos uno ¿Cierto? Acá tenemos otro They've got Tienen seis pies They've got a sting Tienen un aguijón ¿Cierto? They've got a sting Tienen un aguijón Acá tenemos Y number two ¿Cierto? Aparece otra They've got two eyes Aquí también dice Tienen O sea es caso positivo Está afirmando que Este animal Este insecto Tiene esas características ¿Ok? Ya Y ahora Vamos con el caso negativo El contrario They haven't got Ok Haven't got Es la abreviación De have Se fusionó Se juntaron con el not Y quedó Haven't got For example They haven't got a mouth Algunos no tienen boca Imagínense eso They haven't got a mouth Otros por ejemplo Dice They haven't got Six wings ¿Qué querrá decir esta? They haven't got Six wings Recuerden que el haven't Está negando ¿Cierto? ¿Qué querrá decir esto? They haven't got Six wings A ver Tiare ¿Qué querrá decir eso? Que no tiene Seis alas No tiene Seis alas Perfecto Y la última dice They haven't got Two things Haven't got Two things Haven't got Está diciendo que no tiene Pero que no tiene ¿Qué cosas? ¿Qué me puede ayudar con esa? David ahí levantó su manito ¿Qué querrá decir? Tristán también levantó su manito A ver Tristán ¿Qué querrá decir eso? They haven't got Two things Profi Es que se me quedó levantada Pero ok Voy a ver lo que significa Como estaba Como estaba intentando Hacer una cosa Del activity book Ya bueno ¿Cuál era? ¿Era la primera? La última They haven't got They haven't It got Two things Los things Todos eran los aguijones ¿Cierto? No ¿Y el haven't got ¿Qué significa? El haven't got Espera un poquito Está algo perdido Como tengo los dos cuadernos Ok Mira Acá está más simple El haven't got Significa que Tiene ¿Cierto? ¿Y el haven't got ¿Qué significará Al contrario? ¿Qué es entonces? Dura Isabela Y en el chat Isabela está respondiendo Very good Ah, no tiene Que no tiene Perfecto Very good Que no tiene dos No tiene dos aguijones Perfecto Excelente Hoy día ya aprendimos Otras dos nuevas palabras Have got Que algo tiene Y el haven't got Es que no tiene Si ustedes se devuelven Chicos A su Students book ¿En qué hoy De estos seis cuadrados Hay un haven't got? ¿Quién puede subrayar Con otro color Un haven't got? Si es que encuentran ¿Dónde hay Un haven't got? A ver Annalie Annalie levantó su manito Si no me equivoco Hay una En la cuatro Que dice Haven't got Two antenas O sea que ellos Tienen dos antenas Ellos tienen dos antenas ¿Y qué hay del Haven't got? Del que no tienen De la negación ¿Qué hay de la negación? Chicos A ver Rafa Había levantado Su manito Hay un haven't got Yo encontré Uno en la dos Que después le dice Debes two eyes Y al modo They haven't got ears Es decir que no tienen Antena Very good They haven't got ears Ellos no tienen Orejitas ¿Cierto? Las abejas en este caso Haven't got ears Ok guys ¿Quedó clara La diferencia Entre the Have got Y haven't got? ¿Quedó diferencia? ¿Quedó diferencia? ¿Quedó clara La diferencia guys? Do you have questions With this? ¿Tienen preguntas ¿Dudas con esto? Háganme sí O no No Ninguna Ok Ya Yo Vamos ahora A jugar entre todos Necesito que presten atención Vamos a verificar En WorldWild A ver cómo nos va ¿Cierto? Con el uso De have got Y haven't got Para eso ¿Cierto? Ustedes ¿Qué deben hacer? Van a jugar un quiz Se los voy a enviar Acá en el chat Para que puedan jugarlo Y lo vamos a Ahí está Uy Ahí está Como medio loco Mi computador Perdón Ahí sí Ahora sí Ahí se los envié Chicos Es un quiz En WorldWild Recuerden que la semana Anterior yo les enseñé Cómo poner su nombre Ok Para que lo puedan poner Y deben fijarse En la foto ¿Cierto? Del insecto Y elegir Cuál es la alternativa Correcta Ok Voy a dejar De compartir Pantalla Ahí se los envié A ustedes ¿Cierto? A todos Tiare ahí también Lo volvió a enviar Me hacen así Con su pulgar Si lo pueden ver Rafa Can you see it? Matilda ¿Lo puede ver Matilda? ¿Cierto? ¿Sí? Ok guys Voy a pausar la grabación Por un par de minutitos Porque ya aquí La mayoría Está en el mundo Y We're gonna play with this Ok We're gonna Do this all together Vamos a hacer Todos estos juntos Ok Este es el uso De They have got Y they haven't got So we have first A ladybug Tenemos una ladybug Una ladybird Y dice ¿Cuál será aquí La alternativa correcta? Oh ¿Qué pasó? Sigue enviando mi pantalla ¿Cierto? Uy Es que a mí se me salió Ahí sí Ya dice Hey They have got wings Or they haven't got wings David ¿Cuál será la alternativa correcta? La A They have got wings Tienen alas Very good Let's see number two Close your eyes Cierra el ojo A lo que no le gustan las abejas Dice They have got a sting Or they haven't got a sting ¿Cuál será la alternativa correcta? They have got a sting ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Tienen antenas o tienen alas? Y estas son las famosas ants Estas son las hormigas ¿Cierto? ¿La alternativa correcta cuál será? Voy a mirar el chat La B Disculpe por no contestar Ok ¿Las hormigas tienen alas? Ian ¿Estás seguro? ¿Las hormigas tienen alas? ¿Seguro bien? No No Me dice ella No Miss Paula No No ¿Cierto? ¿En ese caso? ¿Cuál será? Sí Disculpa Son las antenas ¿Cierto? Son las antenas Ok This is a snail Un caracol Ok Un caracol chicos Ok Y dice acá They have got wings Or they haven't got wings Rafaela Cáceres ¿Cuál será la respuesta correcta de estas? They have got wings Or they haven't got wings ¿Qué tía? Ah La B La B dice Rafaela Very good No tienen alas ¿Cierto? Cuando han visto un caracol volando ¿Cierto? Imposible Close your eyes A los que no les gustan las spiders Dice They haven't got four Four eight legs Ok They have got eight legs ¿Cuál es la alternativa acá correcta de estas? It's letter B ¿Cierto? Es la B Todos sabemos que las spiders tienen ocho piernas Ok It says They have got four antennas They haven't got four antennas ¿Cuál será en este caso la alternativa correcta? Ok Very good Tristan They haven't got No tienen four antennas Ok What about this one? Dice They have got two antennas They have got four wings ¿Cuál será la alternativa correcta en esta? Analy ¿Tienes una consulta? A ver Analy Que entre tanto mensaje Ahí sí Analy Ya Ahora le voy a poner el nombre Pero si no me equivoco Era el letter bar Ahí ¿La ves? ¿Dices tú? No Ya que ya terminé El juego Ah Leader bar Ahí sí Leader bar Sí Eso Analy Eso Leader bar ¿Se te salió? No No se me salió El problema Es que no me deja poner el nombre No me deja poner el nombre Bueno Si te sale anónimo Dime el puntaje Voy a saber que eres tú Analy No hay problema Ahí está Ok En este caso Cierto Es la B Es la B Ok guys Chicos Envíenme solo una respuesta Porque en menos de un minuto Tengo 100 respuestas Y no lo alcanzo a ver todo Así que una solamente por persona ¿Qué es esta? La última La última It says They have got four legs Or they have got ten legs ¿Cuál será esta Rafael? La respuesta correcta They have got four legs Or they have got ten legs La respuesta correcta Son La A Es la A Cierto Tienen Cierto Cuatro piernas Y la última Una dragonfly Dice Ok They have got two eyes They haven't got four wings Santiago ¿Cuál será esta? La A Ahí sí Santiago ¿Te escuchamos? La A La A Dice Santiago Very good Santiago Es la A Ok guys Recuerden la diferencia Entre esos dos Have got Es que tiene Y haven't got Me escuchan ¿Me escuchan cierto? Yes Ya les voy a mostrar Very quickly Una tarea Ok Esto es parte De un trabajo Que nosotros vamos a hacer En esta unidad Ok Se las voy a mostrar Muy rápidamente Para contarles En qué va a consistir Ok Este trabajo Es de dos partes Y en esta tarea Que les voy a dejar El día de hoy Van a hacer ustedes La primera parte Ok La primera parte De ese trabajo Ok guys Denme un segundo Que se me perdió Ay aquí está Ya Ahora sí Déjenme Mostrarles Para poder compartir Ay que se pegó Mi computador Está tan Tan viejito Ahí sí Ya Ustedes me dicen Si se ve chicos Can you see it guys Y ahora va a aparecer Ya chicos Esta es la primera parte De esta actividad Que va a ir con nota El libro Ok Pero esta es la primera parte ¿Qué van a hacer ustedes? You have to create Ustedes van a crear Ok Una mini beast O sea Un insecto You have to create them Ok Acá se les da Las ideas De lo que ustedes Pueden hacer Para sacar Inspiración De estos bichitos Ok Pueden por supuesto Ir a su jardín No van a matar A los bichos Ni los van a tomar En cautiverio Ni nada de eso Solo los van a mirar No les van a gritar Ni les van a echar agüita Nada Ok Pero es una sugerencia Que se les da Que ustedes vayan A su jardín Cierto Y miren Los distintos Insectos Que puedan haber allí Acá bajito Yo les doy Unas ideas Como por ejemplo Si el mini beast Que ustedes van a crear Porque lo van a crear Ustedes No es que van a A dibujar un caracol Sino que van a tomar Distintas partes De distintos mini beast Para poder crear El propio Una nueva especie Ok Pueden tomar ideas Como por ejemplo Su mini beast Podrá caminar Podrá volar Podrá nadar Ok ¿Cuántas patas Va a tener ¿Cuántas antenas Va a tener Va a tener alas Ok Y luego acá abajo En esta parte Donde dice sketches Ustedes van a dibujar Las partes Ok Del mini beast Ok Por ejemplo Si yo creo que el mío Va a tener alas Entonces en uno De estos cuadraditos Voy a dibujar las alas Y le voy a poner Colores Es decir Como creo que va a ser Las alas De este mini beast En el otro Por ejemplo Si yo digo Va a tener patas Ok Va a tener patas ¿Cómo van a hacerlas? Voy a dibujar también Ok Es un dibujo por parte Esto chicos Yo lo voy a juntar En el classroom Para que todos lo tengan Y Esto recuerden Es la primera parte De un trabajo Con nota Ok ¿Se entendió chicos Lo que deben hacer? Y ahora dice que sí Ok Voy a hacer unas preguntas A ver La primera pregunta es ¿Tengo que salir a dibujar Un bicho que exista? ¿Tengo que dibujar Uno que exista? ¿Que ya haya En el planeta Tierra? ¿O tengo que inspirarme En alguno de esos Para poder yo dibujar El mío? A ver Vamos a ver Si entendieron Tiare ¿Qué entendiste tú? Porque entre Tanto mensaje En el chat Parece que ahí Se anduvieron Lo que hay que hacer Es Ir al jardín Y ver Si hay bichitos Y luego hay que crear Hay que dibujar Las partes De nuestro Del bicho Que vamos a crear Ok Cierto Uno va a ir al jardín A inspirarse Cierto A buscar los bichitos Y dibujar Las distintas partes Ian ¿Tienes una consulta? Ian Está con la manito Alzada Annalie ¿Tienes una pregunta? Ahí sí Annalie Bueno Tengo Dos preguntas Primero Que cuando Nosotros Nos vayamos Usted nos puede Habilitar El audio Y lo segundo ¿Hasta cuándo Hay plazo? Siempre las tareas Están por una semana Entonces esta va a ser La tarea de hoy día Hasta la otra semana Hay plazo Hasta el otro Martes Ok Alright Tristan ¿Tienes una consulta? También está con su manito Alzada Se me quedó La mano arriba Otra vez Ah ok Tristan Ya Si no hay consultas Chicos Recuerden Esto lo voy a Dejar Habilitado En Classroom Para que ustedes Lo suban Y Vayan repasando Porque todavía No hay prueba Pero si vamos a tener Un trabajo con nota Como yo les decía La tarea esta Ya es parte Del trabajo con nota David La tarea De De la abeja Se le sube al tablón O sea al tablón No La que hicimos hoy día Durante la clase David No Porque esta es trabajo En clase Ah ya Leo Leo Tenías una consulta Leo Ahí sí Leo Me decía Profe 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 Ya Leo Ahora sí Ahora sí Leo Me voy a dejar Compartir Un momentito ¿Qué cosa? Compartir qué? Algo Pero no Pero no Algo Nos ibas A mostrar Parece Escúcheme Es que en otras clases Pedí que podría mostrarlo Podría mostrarlo Pero no queda tiempo Ah Y ahora también estamos en el tiempo Pero no lo puedes mostrar ¿Por qué es? Es un juego Amanda no me ha gustado Un juego ¿Y dónde está tu juego? ¿Lo tienes ahí contigo O está en el computador? Lo tengo aquí conmigo Pero muéstralo ¿No lo puedes así levantar Para que lo veas? No Porque es un juego de PC Ah Pero dime eso Pues cómo lo vamos a ver Ah Perdón Es que no entendí Ah ya Dale Bueno